Una joven mujer embarazada fue engañada por otra, cuya intención aparentemente era ayudarla. Me cogieron, me amarraron, me taparon la boca y me pegaron una puñalada en el cuello y me empezaron a romper la brusa que llevaba con un bisturí y me abrieron el estómago, me sacaron mi bebé. Otra mujer vivió un drama similar, pero sus victimarios fueron más allá. A ella le practicaron una cesárea casera, en el sentido de que la bebé tenía una sutura en un muslo. Quiere decir que si ella la parió, no iba a tener sutura. En esa oportunidad, las dos mujeres se convirtieron en protagonistas de una historia de tragedia y dolor a manos de otras mujeres, y todo al parecer por una obsesión. Es un atentado contra la maternidad, contra los niños, ni siquiera en el vientre están seguros. Pero, ¿hasta dónde es capaz de llegar una persona por una obsesión? O sea, no hay nadie más sino esa persona. Y si esa persona me abandona, estoy sola y voy a sufrir. Y por no sufrir, estoy dispuesto a lo que sea para que este hombre esté allí. ¿Y qué pasó con los responsables de estos actos? Hágame un favor, Francia y Caterine. No, se fue para Yopal. ¿Cómo hacemos para ubicarla? Buenas noches. ¿Qué es usted capaz de hacer cuando tiene una obsesión? Casi todos tenemos alguna, pero nada como las de las mujeres que conocerán esta noche. Al parecer ellas querían atrapar a sus parejas como fuera y sospechaban que la mejor forma de hacerlo era teniendo un hijo con ellos, pero por diferentes razones no pudieron. Es por eso que la obsesión de estas mujeres tiene otra cara. Las de otras mujeres que, según ellas y las autoridades, terminaron siendo sus víctimas. Las víctimas que conocerán estaban embarazadas y ellas tenían en sus vientres algo que las obsesionadas necesitaban, bebés. Lo que hicieron para conseguir esos bebés demuestra cómo una obsesión podría activar lo más malvado y oscuro de un ser humano. Así comienza esta historia de Juan Carlos Villar. Era el 22 de febrero de 2010 cuando ingresó al hospital de Duitama, Boyacá, María Amparo Rivera Giratá. La mujer, que en ese entonces tenía 18 años, llegaba casi sin vida al hospital, donde un grupo de médicos hicieron lo posible por salvarle la vida. Y lo lograron. Sí, gracias a Dios a ellos y a los primeros audios que me prestaron, estoy aquí luchando otra vez contra la vida. Pero, ¿qué le había pasado ese 22 de febrero de 2010 a María Amparo Rivera Giratá? Para enero de ese año, ella estaba recién llegada a Duitama, provenía de Encino Santander y tenía seis meses y medio de embarazo. Acá trabajamos en la plaza de mercado, pues mi mamá ya trabajaba ahí, ya llevaba tiempo trabajando ahí. Llegué yo, también me puse a ayudarle a ella, ya empecé a trabajar por mí sola. Pasaban los días y María Amparo soñaba con tener pronto a su bebé, del que ya sabía era una niña. Pero el domingo 21 de febrero de 2010, cuando ya tenía siete meses y medio de embarazo, conoció a una joven de 16 años. Llegó el puesto donde nosotros trabajábamos con mi mamá, porque yo trabajaba en socia con mi mamá. De ahí ya llegó ahí, ya... Pero ella, en esos días que te conoce, ¿cómo se presenta? ¿Qué quería? O sea, ¿se hicieron amigas? No, pues amigas, amigas no. Solo me ofreció el trabajo, donde me decía que iba a ganar bueno. Que era trabajarle a una señora de bienestar familiar y que no importaba que estuviera embarazada. Se trataba de Franci Caterine Zambrano Adame, una joven cuya familia también trabajaba en la plaza de mercado. Entonces, pues a mí se me hizo fácil, dije que sí. Pero porque ya tenía, o sea, entre más charlas, más me demoraba ahí. Tenía mucha mercancía. Ya era tarde, eran como las dos de la tarde. Tenía que terminar ese día. Yo le dije sí. Me dijo, ¿cuándo nos vemos para la entrevista? Yo le dije mañana en la mañana. O sea, el lunes en la mañana. Al día siguiente, lunes, sobre las seis de la tarde, Franci Caterine junto a otra joven, que en ese momento tenía 14 años, identificada como Clara Natalia Rodríguez, buscaron y encontraron a María Amparo en una calle de Duitama para llevarla a una bodega donde supuestamente le harían una entrevista. Entramos a la dicha bodega. De ahí de la dicha bodega entramos a un escritorio que había a mano izquierda. Me dijo, me mostró las hojas de herida, que eran hojas azul Minerva. Me dijo, es así, con foto de fondo azul. La traía de la licencia y la traía acá. Segundos después, María Amparo relata que para ella fue el peor día de su vida. Y nos pusimos a hablar un poquito que, que como me iba en la plaza, así. Ya dije, me voy. Me dijo, me dijeron, no, de aquí sale ya muerta. Pues yo me asusté toda. No supe dónde quedé, no pude más. No me pude defender, me cogieron, me amarraron, me taparon la boca. Me taparon la boca y me pegaron una puñalada en el cuello. Y herida de gravedad, María Amparo aún no entendía lo que estaba pasando, mientras las dos jóvenes la sometían. Me tiraron al piso y me empezaron a romper la brusa que llevaba. La empezaron a romper con un bisturí. Y me abrieron el bisturí nuevo. Y me sacaron mi bebé. Yo me movía mucho y ellas me pegaron, me dejaron la cara negra. Vi que salió mi bebé, la envolvieron en un trapo blanco. Ella lloró y no me acuerdo más. De ahí, además, ya no supe más. María Amparo, o sea que cuando te estaban haciendo este procedimiento, tú estuviste consciente todo el tiempo. Sí, todo. Como me vi cómoda, me cortaban y todo. Y del dolor, porque como no me aplicaron nada, pues del dolor yo me retorcía. Y ellas lo que hacían era la una sentada en mis pies y la otra cortando y le me pegaban. Después de un forcejeo largo y doloroso para María Amparo, según ella, las jóvenes la dejaron con la herida abierta y no le prestaron ninguna ayuda para intentar salvarle la vida. A las 7 y 30 de la noche, según María Amparo, Franci le dijo a la joven de 14 años que se llevara a la bebé para su casa porque ella se iba a quedar para no dejar rastro de lo que habían hecho. Y efectivamente, la joven de 14 años salió de la bodega con la bebé. Pero la mujer, al parecer obsesionada con quitársela, se quedó con ella. Y Franci se queda ya conmigo, porque supuestamente la mira de ella era matarme y botarme a la basura. Pero te iban a botar a la basura, ¿cómo? No sé, escuartizada supuestamente. No sé cómo, porque esa era la idea de ellas. ¿Habían llevado bolsas o algo? Sí, tenían bolsas. Sobre las 7 y 40 de la noche, María Amparo relata que Franci Caterine cambió de parecer y decidió irse del lugar. Y de inmediato, escuchó llegar una ambulancia que había sido solicitada por vecinos que escucharon sus gritos de dolor. Y allí nos encontramos en una boiga totalmente oscura. Al fondo, pues, escuchaban voces. Nosotros ingresamos, encontramos una persona, una paciente con una evisceración y con una herida por arma blanca en el cuello. Casualmente, ella estaba sobre unas bolsas negras. El paramédico que llegó al lugar es Juan Carlos Salamanca, de la Defensa Civil, organismo que se encarga de atender las emergencias en Duitama. Es muy impresionante, la verdad. Tanto lo que uno ve como lo que se huele, porque realmente olía mucho a sangre. Como persona, le golpea a uno. Es una imagen de ver a una persona con heridas mayores. Hicimos el vendaje, ya la montamos a la camilla, lo hicimos lo más rápido posible. Entonces, la montamos a la Feli y la subimos a la ambulancia. Mientras Amparo era trasladada al hospital, sobre las 7 y 45 de la noche, en el barrio Libertador, Ofelia Suárez, ama de casa, estaba viendo televisión y según ella, al asomarse por la ventana, vio que una vecina de 14 años que ella conocía estaba entrando con una bebé recién nacida y eso le pareció muy extraño. Y cuando le preguntó por esa bebé, esto le dijo. La joven de 14 años se refería a Franci Caterine, la adolescente que permanecía en la bodega y también era conocida en el lugar. Por eso, Ofelia Suárez decidió ayudar y llevar a la recién nacida al hospital de Duitama. Al llegar aquí al hospital me atendieron en urgencias, eso sí fue inmediatamente. Ya la doctora me dijo que no, que la bebé estaba bien, que si era bien, no doctora, no es mía. Cuando llegaron al hospital, la doctora que los atendió era Clara Corredor, médico pediatra. Encontramos una recién nacida femenina de más o menos 34, 36 semanas de gestación. El examen físico con el muñón umbilical había sido ligado con un hilo negro y procedimos a pesarla. Pesó dos kilitos y midió 43. A las ocho de la noche, María Amparo llegó en la ambulancia de la defensa civil al mismo hospital, donde minutos antes había ingresado su hija. Una señora traída por la defensa civil, intensamente pálida, con el vientre abierto, eviscerada, es decir, sus vísceras afuera, el cordón de la placenta colgando, sangrando profusamente, prácticamente agónica. En ese momento, María Amparo estaba inconsciente y no pudo manifestar lo que le había pasado. Por eso, nadie en el hospital pudo relacionar a la bebé que había llegado minutos antes con María Amparo y que estaba a pocos metros de ella en otra habitación. Se aplicaron drogas para que la matriz se contrajera y controlar el sangrado inicial. Y el laboratorio trabajó rápidamente buscando la sangre adecuada para trasfundirla. El médico Rodrigo Moreno rápidamente pudo determinar que María Amparo había sido víctima de un brutal ataque. La primera incisión que le hicieron, que es una incisión transversa del abdomen, la parte baja, no pudieron llegar fácilmente al útero y no tuvieron ningún reparo de echar hacia arriba la incisión. Lógicamente, con esas incisiones así, la probabilidad de lesión de otras visceras era muy alta. Sin embargo, pues, tuvo la fortuna la señora de que no hubo otras lesiones. En todos los años que llevó usted como médico, doctor Moreno, se había encontrado con una situación como esta, qué decir de un hecho semejante. No, espero no volverlo a padecer. Es un atentado pues contra la maternidad, contra... contra los niños, que... ni siquiera en el vientre están seguros en nuestro país. Pocos minutos después, llegó al mismo hospital Franci Caterine Zambrano, la joven de 16 años que con ayuda de otra, al parecer, le había sacado la bebé a María Amparo y llegó preguntando por la niña como si fuera suya. ¿Y ella llegó en qué condiciones, doctora Clara? Me extrañó mucho porque llegó ensangrentada toda. Pues yo me imaginé que ella había sido la que había atendido el parto. Ella estaba sangrada por las piernas y abajo estaba sangrada y la verdad pues yo pensé que era la que daba a luz. Pero entonces en ese momento yo le dije, mamita, deja que la vea al médico porque es que me preocupa, todo es sangrado. No, 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 usted cállese, fue lo que me dijo ella, cállese. Pero entonces al decir eso yo, cuando me dijeron no, es que ella no es, ay ya, perdón, ella me dijo que la niña no era de ella y yo, ¿cómo así que no es suya? Con esa información Ofelia le relató a los médicos cómo había llegado la bebé a su casa y comenzaron a descubrir lo que realmente había pasado. Un bebé sin mamá y después llega una mamá sin bebé, pues es se hace la conclusión de que algo muy grave había pasado con esa señora. Los médicos dijeron que cuando salieron a buscar a Francis Caterine ella había desaparecido y su atención se enfocó en María Amparo y la bebé quienes seguían recibiendo atención médica. Para ese momento la policía de Ruitama ya se había enterado de lo que estaba pasando y el patrullero de infancia y adolescencia Freddy López Forero se dirigió a la bodega. Se encuentran varios elementos materiales de prueba como son tijeras, cuchillos todo quirúrgico, cabullas con lo que posiblemente tuvieron que someterla a amarrarla de pies y de manos. Todos los elementos encontrados fueron recolectados y sobre la una de la mañana el patrullero se dirigió al hospital allí con los testimonios de los médicos de Ofelia y lo que María Amparo le alcanzó a contar al paramédico de la defensa civil. Hizo lo único que yo le dije a la defensa civil, le dije, esa señora me robó mi bebé, esa señora es lo que me hizo todo y me robó mi bebé. Por fin las preguntas de todos se habían esclarecido y desde ahí las autoridades comenzaron la búsqueda de las dos jóvenes responsables del hecho para tratar de establecer por qué habían cometido semejante acto de crueldad. Luego de estar varios días en el hospital María Amparo se recuperó pero ¿qué pasó con su bebé? ¿qué pasó con las dos jóvenes que al parecer cometieron estos hechos? A continuación ustedes conocerán qué pasó con la bebé que le fue extraída del vientre a María Amparo. También conocerán lo que le ocurrió según las autoridades a otra mujer que se convirtió en víctima de una obsesión macabra. Ahora pueden opinar a través del hashtag numeral obsesión. No se vayan. Se interrogó a la señora al principio y ella dijo que no, que era su hija, que era su hija, que era su hija, que era su hija, hasta que ya pues como que se vio medio acorralada y ella misma dijo que no, que no era hija de ella. Mujeres que al parecer de manera premeditada planearon y ejecutaron un macabro hecho, abrir el vientre de una mujer embarazada para extraerle su bebé y todo según las autoridades por una obsesión para atrapar a un hombre. A continuación ustedes conocerán el desenlace de la historia de María Amparo Rivera y su bebé. ¿Qué pasa por la mente de una persona que es capaz de hacer esto? Ahora les mostraremos qué pudo haber motivado a estas mujeres para que, según la investigación, agredieran a estas mujeres y a sus bebés. Así continúa la investigación de Juan Carlos Villani. ¿Recuerdan que a María Amparo Rivera Giratá le abrieron el estómago para extraerle a su bebé? ¿Acto cometido por una joven de 16 años y otra de 14 mediante una cesárea casera? Ese día, María Amparo y su hija habían sido llevadas al hospital de Duitama. Horas después de varias cirugías, María Amparo despertó. Desperto el jueves, creo que el jueves en la tarde. Desperto, pues, preguntando a mi bebé. La hija de María Amparo también había logrado sobrevivir gracias a la atención oportuna en el hospital de Duitama. Pocas horas después, María Amparo fue reunida con su hija. Y eso fue un milagro de Dios porque mi hija tan pequeñita y haciéndole falta tiempo para nacer, está. Y yo tan poquito porque siempre el hospital dijo que había entrado con cinco minutos de vida. Con ese poquito de vida que yo entré al hospital y me salvaron, es un milagro de Dios. También recordemos que las autoridades, pocas horas después de que a María Amparo le extrajeron a su hija del vientre, comenzaron la búsqueda de las dos jóvenes, quienes habían realizado la cesárea casera. Ambas eran buscadas por los delitos de secuestro simple, lesiones personales con deformidad física y lesiones al feto. Pero para las autoridades, la investigación no fue fácil. Las jóvenes fueron buscadas por todo el país y el resultado de esa búsqueda lo sabrán más adelante. Pero este no es el único caso. Séptimo día pudo establecer que en Colombia existen otros casos de mujeres que al parecer padecen de obsesión. Y así como ocurrió con María Amparo Rivera, ahora ustedes conocerán la historia de Yulexis del Valle Valesillos, una madre que también fue víctima al parecer de la obsesión de otra mujer en el Valle del Cauca. Yulexis del Valle, así como María Amparo Rivera, estaba en avanzado estado de gestación y vivía en el corregimiento El Carmelo, municipio de Candelaria Valle. Y un día, el lunes 1 de septiembre de 2020, conoció a otra mujer. Así lo relata Samari Briseño, su hermana. Ella la conoció una semana antes por medio de una amistad de nosotras. Y me dijo que si mi hermana no necesitaba, no recibía una ropita que una amiga de ella estaba regalando. Según Samari, su hermana aceptó la ayuda ya que sus condiciones de vida eran difíciles. Ella nos escribe y nos dice que para conocerla, que tal, que ella nos llevaba a la casa a conocerla y nosotros fuimos el día 3 de septiembre, la cual ella nos trató bien, ella nos trató y entramos y todo y nos habló. No estuvimos como 20 minutos en la casa de esa señora. La mujer de la que habla Samari es Mariluz Mosquera, quien también residía desde hace varios años en el corregimiento del Carmelo, a pocas cuadras de Yulexis del Valle y para el 5 de septiembre nuevamente le ofreció ayuda. Y ella me comentó que la señora le había dicho que si ella no recibió una remesa, ella se fue a la casa de esa señora y esa señora le dio la remesa. El lunes siguiente 8 de septiembre según Samari su hermana salió antes de las 8 de la mañana a casa de Mariluz Mosquera quien le había citado nuevamente para darle ropa y otros regalos pero ya eran las 11 de la mañana y Yulexis no regresaba. Entonces nosotros nos fuimos y nos dirigimos a esa casinada y estaba la hija de esa señora y la muchacha le dice que ella acababa de dar a luz y que estaba en el hospital de Candelaria. A Samari le pareció extraño porque no recordaba que Mariluz hubiera estado en embarazo pero más que eso lo que más le preocupaba era el paradero de su hermana y por eso decidió llamar a Mariluz Mosquera al celular. Y la señora me contestó y yo le dije señora Mariluz que ha sabido de mi hermana de Yulexis y me dice no mami yo no sé nada de ella. Con esa respuesta Samari quedó con muchas preguntas sin resolver y a la mañana siguiente sin tener rastro de su hermana comenzó a buscarla en varios hospitales de la zona. Nosotros ya habíamos imprimido unas fotos unas fotos de ella y colocarla que estaba desaparecida por lo que ya estaba en embarazo. Entonces nos fuimos al hospital de Palmini y nada. Ese 9 de septiembre en horas de la tarde Samari recibió la llamada de un miembro de la policía desde el hospital de Candelaria quien le dijo algo que ella no esperaba. me dice que si yo era familiar de la muchacha desaparecida en el Carmelo yo le dije que sí me dice usted conoce a Mariluz Mosquera yo le dije sí me dijo bueno ella está aquí con la bebé y ella tiene a la bebé de su hermana. Samari recibió esa noticia que la alegró pero también la preocupó pues no entendía por qué la hija de su hermana estaba en el mismo hospital donde había llegado Mariluz Mosquera quien supuestamente había dado a luz y de inmediato se dirigió hasta allá. Cuando llegamos allá él me mostró la cédula de la señora y me dijo que la bebé estaba que era la de mi hermana pero que ella nunca quiso decir nada de Yuleixi. En ese momento Samari confirmó que Mariluz Mosquera había llegado con la hija de su hermana recién nacida a ese hospital. La señora llega con la bebé en sus brazos ella diciendo que era la mamá de esa bebé. Diciendo que era la mamá que ella había acabado de tener un parto en la casa que se había llevado para el puesto de salud y que el puesto de salud la habían traído para acá. La doctora que había atendido a Mariluz Mosquera era Laura Cristina Valdés del hospital de Candelaria Valle quien revisó a la bebé y ordenó exámenes para la supuesta mamá. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que la señora no tenía signos de haber parido o mataron de haber tenido un parto. Se interrogó a la señora al principio y ella dijo que no que era su hija que era su hija que era su hija que era su hija hasta que ya pues como que se vio medio acorralada y ella misma dijo que no que no era hija de ella pero inventó todo un cuento de que la nena se la habían dado que la nena se la había encontrado. Además de eso Mariluz Mosquera contó que esa bebé si era de Yulexis del Valle pero se abstuvo de contar qué había pasado con ella. De forma inmediata la policía fue contactada y se hizo presente para detener a Mariluz Mosquera pero pocas horas después y como hasta ese momento no podían acusarla de ningún delito tuvieron que dejarla en libertad. Mientras que el bebé era entregado a la familia de Yulexis del Valle la fiscalía comenzó la investigación formal por su desaparición. Dos días después del hecho el CTI llegó a la casa de Mariluz Mosquera pero la dueña de la casa donde vivía en arriendo dijo que ella no había regresado desde el 9 de septiembre sin embargo les permitió el ingreso. Utilizando las técnicas de investigación forense que es un método en el cual ponemos todo azul en lugar para ver si encontramos algún fluido y efectivamente encontramos un fluido en el piso. Ese fluido fue enviado a Medicina Legal quien determinó que se trataba de restos de placenta. Y encontramos información que nos permite determinar ya con un cotejo genético de que esa placenta pertenece a Yulexis. Solo hasta ese momento las autoridades lograron determinar que Yulexis del Valle había tenido allí a la bebé y que muy probablemente Mariluz Mosquera se la había extraído y era la responsable de su desaparición. Con base en ello nuestro fiscal GAULA pues con esa evidencia traza que ya tenemos le solicitamos la orden de captura ante un juez de garantías y ese juez de garantías precisamente no la da. Ahora la policía tenía el reto de encontrar no solo a Yulexis del Valle la madre a quien le habían extraído a su bebé sino a Mariluz Mosquera la principal sospechosa de haber cometido el hecho pero durante cinco meses no encontraron ninguna pista solo hasta el 15 de febrero de 2021 un hombre se presentó ante la policía de El Carmelo y decidió brindar información sobre el paradero de los restos de Yulexis. Se nos presenta a nuestro equipo GAULA a señalar que él tiene información del lugar donde se encuentra Yulexis con base en ello comienza la información efectivamente él nos lleva a un cañaduzal en el municipio de Candelaria. Séptimo día en compañía de la fiscalía llegó al lugar exacto que había sido señalado por Luis Felipe Victoria que hasta ese momento era considerado como informante Zulay Inestrosa investigadora del CTI Bueno Zulay ustedes venían por este lugar con quienes venían y que encontraron en este punto Aquí encontramos una bolsa negra industrial bajamos para verificar si efectivamente que podíamos encontrar en esa bolsa y efectivamente en esa bolsa habían restos que al parecer eran humanos avanzamos y más o menos a un metro noventa se encontró otra bolsa hicimos lo respetivo bajamos verificamos y encontramos la segunda bolsa El cadáver es llevado a la dirección seccional de medicina legal Cali identificamos el cadáver en menos de ocho días con ese trabajo que hizo medicina legal Las autoridades en ese momento se preguntaban quién era Luis Felipe Victoria el informante y por qué tenía tantos detalles sobre el lugar exacto donde estaban los restos de Yulexis del Valle Pocos días después comenzó a entregar información valiosa sobre Mariluz Mosquera y nos cuenta que alrededor de los primeros días del mes de septiembre año 2020 ¿cierto? esta señora le dijo que necesitaba que le ayudaran algo y él dije ¿y ayudarle en qué? y ella le dice que necesita que le ayude a conseguir un bebé y que necesita asesinar a una persona para que les traiga el bebé Luis Felipe Victoria en ese momento pasó de ser informante a presunto autor material de los hechos y le contó a la fiscalía cómo había ocurrido todo ese 8 de septiembre de 2020 cuando Mariluz Mosquera citó a Yulexis del Valle a la casa y él entra inmediatamente con un cuchillo sin mediar palabra y comienza a atacarla en la zona del cuello y dice que le propinó varias heridas en el cuello él dice en la yugular la ataque en la yugular y que ella cae él decide utilizar el cuchillo y él es el que extrae el bebé según el director seccional de fiscalías en ese momento aún dentro de la casa de Mariluz el cuerpo de Yulexis fue desmembrado al siguiente día dice que Mariluz Mosquera lo llama con la finalidad de que saque el cadáver casi una y media de la mañana saca el cadáver y lo lleva a esa zona despoblada en ese cañabusal según el relato que Luis Felipe Victoria le hizo a la fiscalía esa fue la última vez que vio a Mariluz Mosquera porque ella desapareció una vez le contó todo lo ocurrido a la fiscalía fue capturado y llevado a audiencia donde aceptó los cargos de homicidio agravado y secuestro para la fiscalía no había duda de que Mariluz Mosquera era quien había planeado todo y siguieron con su búsqueda por todo el departamento del Valle del Cauca donde se tenía sospecha de su escondite ella tiene orden de captura vigente por la comisión de esta conducta delictiva y como lo señalo ya la información que Luis Felipe nos dio es que ella tuvo participación directa y activa y es lo que le informa él en audiencia y se le informó la fiscalía ¿será que Mariluz Mosquera es hallada por las autoridades y reconoce haber planeado y ejecutado este macabro plan? Y en instantes conocerán a la persona que según las autoridades planeó quitarle la bebé de Yulexis del Valle regresamos fue la determinadora fue la que decidió cómo se hacía el hecho fue la que decidió quién era el que iba a participar fue la que decidió cómo ocultara en el hecho fue la que se iba a quedar con la bebé Yulexis del Valle estaba en un avanzado estado de gestación y al parecer fue engañada por otra mujer quien quiso aparentar que la ayudaría pero al final no fue así y terminó según las autoridades ejecutando un macabro plan para quitarle a su bebé ¿será que las autoridades lograrán encontrar a la mujer señalada de estos hechos Mariluz Mosquera y llevarla ante la justicia? A continuación el dramático desenlace de la investigación de Juan Carlos Villani María Amparo Rivera en 2010 fue víctima de una violenta agresión por parte de dos mujeres menores de edad en ese momento quienes le extrajeron su bebé ¿recuerdan que las autoridades comenzaron su búsqueda después de los hechos en Boyacá y todo el país? hubo dos órdenes de aprehensión una de ellas se hizo efectivo a la adolescente de 14 años según la policía Clara Natalia Rodríguez fue aprendida en febrero de 2011 en Duitama mientras permanecía en su casa con su mamá y fue llevada a audiencia ante el juzgado adjunto promiscuo de familia de esa ciudad donde aceptó los cargos de lesiones personales y secuestro simple en medio del proceso meses después el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo sala mixta de decisión resolvió sancionar al adolescente a la privación de la libertad en centro de atención especializado por un término de tres años la adolescente efectivamente pagó la sanción en el centro especializado de menores de Tunja por otro lado recordemos que Franci Caterine Zambrano la otra joven que en ese momento tenía 16 años y que al parecer había planeado extraerle el bebé de María Amparo Rivera en 2010 fracasó en su objetivo y luego desapareció cuando la policía comenzó su búsqueda no la encontraron ni en su casa en Duitama ni en municipios cercanos porque según las autoridades era evidente que se estaba escondiendo pero a comienzos de 2011 las autoridades supieron que había regresado a Duitama y a los pocos días se presentó ante la justicia según el juzgado segundo promiscuo de familia de Duitama también fue llevada a audiencia donde se le acusó de los delitos de lesiones personales y secuestro simple delitos que ella no aceptó pero por las fuertes evidencias como los elementos cortopunzantes hallados en la bodega el testimonio de la víctima quien la señaló de cometer el hecho el relato de los médicos que la atendieron y lo dicho por la policía de infancia fue hallada responsable penalmente en consecuencia se impone como sanción a la joven María Franci Caterin Zambrano Adame la privación de la libertad del centro de atención especializada por una duración de ocho años pero Franci Caterin Zambrano no volvió a presentarse ante las autoridades y su búsqueda no arrojó ningún resultado hoy 11 años después según las autoridades ella ya no tiene orden de captura y a sus 27 años está libre porque su sanción prescribió este hecho dejó muy desconcertada a María Amparo Rivera porque para ella nunca se hizo justicia lo que ella hizo no tiene justificación no tiene perdón yo nunca le voy a perdonar a ella lo que me hizo porque ella se tiró mi vida este caso tan grande tan grave y no hicieron justicia en marzo de 2021 séptimo día pudo establecer que Franci Caterine estaba en su casa en Duitama e irónicamente al parecer trabajaba en la misma bodega donde habían sucedido los hechos en 2010 y donde hoy funciona una fábrica de alimentos fuimos a buscarla y la contactamos pero ella no quiso darnos una entrevista días después insistimos y regresamos a buscarla a su casa buenas tardes buenas tardes hagamos un favor bien hagamos un favor Franci Caterine no se fue para Yopal ¿cómo hacemos para ubicarla? no sé también fuimos a la bodega donde al parecer ella trabajaba buenas tardes hago un favor la señora Franci Caterine Zambrano ¿a qué hora la puedo conseguir? ella no trabaja acá no está por aquí estos días en medio de la investigación las autoridades pudieron determinar la que sería la motivación de ese acto cometido por la mujer que en ese entonces era menor de edad dentro de la investigación se pudo establecer que el adolescente de 16 años sostenía una relación con un ciudadano extranjero español la intención de esta persona era engañarlo y demostrarle que el hijo que habían acabado de retar eran de ellos según el psicólogo clínico forense Leonardo Rodríguez no cualquier mujer es capaz de cometer estos actos para él estas mujeres generalmente han crecido en entornos familiares difíciles con violencia y poca educación hay unas cualidades cognitivas hay una obsesión que está allí y que le permite ejecutar ese acto a nombre de mantener una relación emocional afectiva porque lo más importante es no sentirse abandonado sino tener uno a su pareja y posiblemente el hijo sea interpretado como aquella persona que permite una relación mucho más estrecha y esto dice Fabián Cárdenas psicólogo clínico aquella persona que tiene la posibilidad de planear un evento como este son personas que pueden tener algunas falencias emocionales pueden venir con alguna historia de violencia intrafamiliar o que han sido víctimas de maltrato dentro de su infancia recuerdan a Yulexis del Valle Valesillos quien fue asesinada al parecer por Luis Felipe Victoria y Mariluz Mosquera para extraerle a su bebé en septiembre de 2020 en Candelaria Valle del Cauca en febrero de este año él fue capturado pero ella permanecía huyendo de las autoridades fue la determinadora fue la que decidió cómo se hacía el hecho fue la que decidió quién era el que iba a participar fue la que decidió cómo ocultar en el hecho fue la que se iba a quedar con la bebé Mariluz Mosquera según las autoridades al parecer había planeado hacer creer que ese bebé era suyo y de su esposo quien hacía pocos meses había fallecido para presentarlo ante su familia ella se obsesionó que quería un bebé y en ese contexto fue lo que le llevó a cometer el lunes 22 de marzo de 2021 y luego de huir de la policía durante seis meses Mariluz Mosquera decidió entregarse ante la policía de Cali pocas horas después fue llevada a audiencia donde la fiscalía la acusó de los delitos de homicidio agravado y secuestro simple pero no aceptó los cargos debido a las fuertes evidencias en su contra como los objetos encontrados en su casa el testimonio de Luis Felipe Victoria y de los médicos del hospital de Candelaria la juez 21 de control de garantías de Cali Marta Cecilia Paz le dictó medida de aseguramiento en la cárcel se requiere también que la persona que fue quien tenía el mayor interés de que los hechos se dieran como se dieron pues también quede privada de la libertad para que se pueda finalmente en un tiempo adecuado lograr el juicio Mariluz Mosquera permanece detenida en una sede de la Fiscalía de Cali a la espera de su juicio donde podría ser condenada a 40 años de cárcel al igual que Mariluz Luis Felipe Victoria se enfrentaría a una pena similar sin ningún tipo de beneficio por otra parte en Duitama mientras realizábamos esta investigación María Amparo Rivera y su hija quienes no habían visto en años al médico Rodrigo Moreno que la salvó de morir fueron al hospital y se reencontraron con él doctor muchas gracias por salvarme la vida por darme la segunda oportunidad gracias al hospital a todo el hospital a usted doctor le agradezco a usted y a toda la comunidad que estuvo esa noche y me salvaron y salvaron mía también muchísimas gracias doctor ya todos ya todos le doy una infinita gracias estoy muy agradecido con este hospital María Amparo Rivera varios años después de sufrir esta terrible experiencia pudo concebir otro bebé que hoy tiene 15 meses fue complicado también mi embarazo porque fue de alto riesgo él nació de 8 meses por el mismo problema pero sí nació mi lindo bebé y ahí está mi angelito su hija María quien le fue extraída de su vientre en 2010 hoy tiene 11 años y también es considerada un milagro de la vida agradezco a mi mamá al hospital del doctor Moreno y a mi familia María Amparo hoy espera que algún día la persona que le hizo esto pague por sus actos esta justicia en Colombia no sirve para nada porque ya 11 años y no hicieron nada yo quiero que se haga justicia que paguen por lo que hicieron hoy me hicieron a mí mañana se lo hacen a otra y así va o sea no es justo la familia de Yulexis del Valle la otra víctima en Candelaria aunque un poco más tranquila por la captura de Mariluz Mosquera y Luis Felipe Victoria esperan que paguen una condena justa pues gracias a Dios tenemos a la bebé pero no es justo que esa bebé se haya quedado sin una mamá las personas que cometieron estos actos nunca imaginaron que dejarse llevar por esas supuestas obsesiones sería un grave error y dañarían sus vidas y peor aún la vida de otras personas séptimo día estará pendiente de la decisión que tome el juez en el caso de Yulexis del Valle por su parte María Amparo la sobreviviente de la otra historia en Duitama espera que algún día se haga justicia ahora un avance de lo que les tenemos preparado para el próximo domingo en séptimo día cada vez es más común conocer a amigos o a su pareja en redes sociales ¿verdad? ¿por dónde lo conociste? ¿cómo empezó esa historia? bueno nosotros nos conocimos otra vez de Tinder entonces yo simplemente le di like a la foto de él súper caballeroso muy atento yo le decía tú pareces el chico Díez porque tienes todo lo que a mí me gusta el problema no es ese el problema es apresurarse y entablar una relación real tras haberlo conocido pocos días atrás en un computador o celular y se empezó a quedar conmigo más o menos como a los 15 días fue bastante rápido él tenía varias hachas porque a él le ha gustado siempre el tema del leñador ¿recuerdan el caso de la mujer que aseguró ser víctima de siete hachazos en su cabeza? yo simplemente me vi la camisa llena de sangre me dolía mucho la cabeza después me desperté y estaba mi amigo ahí cuando me dices que no fueron cinco fueron siete hachazos y yo ¿todos fueron en la cabeza? todos fueron en la cabeza ¿en qué parte? tengo acá en esta parte en esta parte ¿el sombrero es por ese motivo? sí tengo unas cicatrices muy grandes ¿qué ha pasado con esa historia que se gestó en internet? ¿y los médicos cómo explican que usted haya seguido con vida que esté lúcida para dar por ejemplo esta entrevista? de hecho mi doctor hace una semana que estuvo en control me dijo tú estás viva de milagro eso es lo que suele pasar cuando no conocemos a las personas cuando solamente conocemos los lados positivos y el lado bueno que se muestra a través de la internet auxilio no me dejen morir también estuvimos en el valle del cauca allí un médico joven y muy querido por la comunidad conoció a un muchacho en redes sociales era mi mayor orgullo porque donde yo iba me decía usted debe estar muy orgullosa con un hijo médico y tan bueno no porque sea médico o gay pero es por lo bueno por lo buen hijo un buen médico ¿cómo conoció él a los asesinos? conocí a una persona por el Facebook noté que estaba una persona de sexo masculino bañado en sangre con múltiples heridas en el cuerpo considero que esos tres sujetos pues eran homofóbicos o son homofóbicos porque para que una persona le acabe en su vida con más de 28 puñaladas en la espalda el próximo domingo en séptimo día tú muestras en tus redes sociales tus viajes tus salidas tus fiestas tus casos de éxito pero tú nunca muestras tu vida real si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer escríbanos a la dirección que aparece en la pantalla si quiere revivir este capítulo completo lo puede hacer a través de www.septimodía.co o en el canal de YouTube Séptimo Día Caracol gracias por acompañarnos nos vemos el próximo domingo en el próximo episodio de Séptimo Día ¡Suscríbete al canal!